¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué bonito! Hoy vamos a exponer tres productos que salen en televisión Una navaja circular, un cuchillo ultrafiloso y un molino que rebana en cubos ¡Va! ¡Ay, tantito más! Este está blanco Ah, sí, entonces tenemos nuestra base plana, así que tu turno Amig, no te vayas tan lejos porque creo que voy a ocupar ayuda Ayuda, ok Al final del día obtienes lo que promete Pues este fue el primer cortador ¿Le damos manita arriba? Así es Aquí tenemos el siguiente cortador de sandía Es un cuchillo sandía Sandicuchillo Sandicuchillo Justo si chequen nada más Es hermoso Se supone que nunca se le acaba el filo Vamos a ver qué tan fácil es Entonces vamos a probar si esto funciona No soy experta en que me he hecho esto Y ya Uy Uy, entró con... Cálmate ¿Qué onda? Guau Lo hice con muchísima facilidad Literal como un cuchillo en mantequilla Sí funciona Exactamente Estoy muy sorprendida No ejercí tanta fuerza como con el otro producto Ok Me gustó ¿Qué onda cúo?